Como tormentas, siempre viene la luz, tienes que seguir adelante, tienes que ir a buscarlo, tienes que esforzarte para encontrarlo. Realmente vale la pena, porque siempre se encuentra el camino, siempre se encuentra la diversa. Sobre formas de ayudar a desempleados o para buscar empleo, y han salido ideas posibles, factibles, que realmente se pueden poner en marcha. Hay mucha positividad porque te dan fuerzas y muchos ánimos para seguir adelante con todos los problemas que hay ahora. Fue algo innovador porque nunca había oído hablar de eso. Por el tema que antes comentaba, que muchas cosas, las ideas que hay en las bases, no son escuchadas por la gente que tiene poder, porque como todos hablamos a la vez, el que está en el balcón, el poderoso solo oye ruido. Y está bien que se generen mecanismos para que uno por uno, y sin interrumpirse y sin molestarse, pueda decir lo que piensa. Conoces gente y te das cuenta de la diversidad del mundo y que todas las ideas son perfectamente válidas. Sino que se han dado ideas positivas y factibles, que estos chicos, cuando vuelvan a sus institutos, a sus centros de formación o a sus empleos, vienen con ideas de formas de mejorarse. En el tema de trabajo, no te tienes que quedar parado. Por ejemplo, si busco trabajo, búscalo de verdad, aunque sea un trabajo que no te guste mucho. Y realmente cambiar el mundo es difícil, pero si empezamos por cambiarnos a nosotros mismos, podemos empezar a partir de ahí a cambiar todo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.